Pues bien amigos, sigamos con más dibujos. Ahora después de haber hecho dibujos kawaii, manga hentai eichi, dibujos normales de mi otro canal, ahora le toca el turno a dibujos un poco más realistas. Y vamos con el turno de Clementine de The Walking Dead Game. ¿Lo han jugado ustedes? Sí, yo creo que sí lo han jugado. Bueno, me piden que le favor haga Clementine y voy a hacerla entonces en esta hoja de rehuso a ver qué tal sale. Vamos a ver a la chica, esta niña, que tuvo la suerte de encontrarse con un negro, un negro muy buena onda. Vamos a ver, primero voy a hacer el gorro, que es la que le caracteriza a este personaje. Muy bien, vamos a hacerlo en corto para que de por sí tengamos tiempo para otras cosas. Exactamente, Clementine, Clementine. Me suena a Clementine la de esa serie francesa. Eso es, ¿se acuerdan? No, creo que no se acuerdan. Bueno, ahí va, ahí va. Ella es una chica que fue encontrada por este videojito. Estamos en el periodo zombie de la Tierra. En el periodo zombie, donde está en peligro la vida totalmente. ¿La línea viene para aquí, cruzando? Ah, así nada más viene acá. Sufre porque su familia fue destruida por los muertos, los caminantes, los grandes caminantes. Muy bien. Es una chica primero antetímida, introvertida. Que lamentablemente sufrió las consecuencias de este mundo suicida de siniestros caminantes. Que fueron una vez seres humanos, pero ahora que ya no lo son. Porque todo es debido a que no se ve realmente muy bien bien, porque todavía no han dicho por qué razón. Pero está entre un pacto satánico, una amenaza extraterrestre, como el The File Sky. Y la otra era un simple aborto de laboratorio. Que pues, ahora sí que están en malas manos. Se hizo de una manera incorrecta. Y por eso está pagando a la humanidad ahora esta parte. Es exactamente. Es exactamente. Es exactamente. Teening. 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 ¡Ah! Bueno, pues creo que así ya queda entonces, este DRAW Este DRAW queda así Así es Clementine, mi versión de Clementine ¡Ah! 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 Muy bien amigos, ahí está Clementine, mi versión Bye Shittin